inteligencia artificial se usa para todo estoy preparando una masterclass escucha te voy a enseñar cómo puedes hacer una página web con inteligencia artificial cómo puedes generar imágenes cómo puedes generar gráficas interactivas te voy a enseñar cómo puedes hacer presentaciones estoy dándole los últimos detalles y la voy a tener en dos horarios revisa y en el formulario pide puedes pedir una beca hasta del 100% es una masterclass dura dos horas tiene un costo de dos mil 750 pesos pero puedes pedir una beca te voy a enseñar cómo usarlo como asistente cómo montarlo dentro de tu navegador web cómo puedes crear infografías cómo puedes hacer resúmenes de documentos cómo puedes comparar documentos cómo puedes hacer presentaciones cómo puedes crear ebooks cómo puedes crear vídeos cómo puedes crear vídeos con un avatar tuyo a partir de tu información imágenes redes sociales música puedes crear una canción para tu negocio una creación para ti si eres si eres tienes una marca personal date de alta en el formato y te voy a dar información cien por ciento de beca te puedo ofrecer te espero en esta masterclass no te la pierdas llevamos más de dos mil personas capacitadas de manera muy exitosa y con un alto índice de satisfacción en uso de herramientas de inteligencia artificial soy ricardo holaños te espero no te lo pierdas